Nuevo testimonio implica directamente al congresista Guillermo Bermejo en la entrega de dinero en efectivo a cambio de gestiones para concretar obras de infraestructura. Según la declaración de un colaborador eficaz a la Fiscalía, Yul Valdivia, presunto asesor en la sombra de Bermejo, le pidió al alcalde de la Unión Empiura, Fernando Ipanaqué, la suma de 50 mil soles para el congresista, ya que el hoy parlamentario de Cambio Democrático se encargaría de impulsar la reconstrucción de un colegio y la rehabilitación de otro centro educativo. De acuerdo al colaborador eficaz, Ipanaqué pagó 40 mil soles a Valdivia en un sobre Manila. Horas después, el asesor en la sombra se dirigió a la casa de Guillermo Bermejo en Surco para entregarle el dinero, pero el congresista le indicó que dicho sobre debía dejarlo en manos de Jaime Jara, trabajador del despacho del parlamentario. Es un hecho sumamente grave, ¿no? Grave, preocupante, y que espero que el colega Bermejo, que creo ya está saliendo a los medios, responda, aclare y se allane a todas las investigaciones, ¿no? Que el Ministerio Público actúe con toda la rigurosidad y si es necesario que formule la denuncia constitucional para que sea investigado el Poder Judicial como corresponda. Según el testimonio del colaborador eficaz revelado por el diario Perú 21, Yul Valdivia tenía claro el esquema del ilegal negocio y planteaba el cobro del 2% del costo del proyecto para el entorno de Guillermo Bermejo en Lima, incluyendo al parlamentario. Es un tema bastante delicado, sin embargo, el señor Guillermo Bermejo, el congresista, tiene que, imagino, dar las explicaciones, convendría una rueda de prensa, en fin, algunas señales claras y que haga su descargo respectivo, ¿no? Para la congresista Carol Paredes, este caso debe ser revisado en la Comisión de Ética de inmediato. Yo tengo entendido que la Comisión de Ética, como ya empezó a funcionar, asumo que va a tomar en cuenta también todos estos temas que se están mencionando, porque no nos olvidemos que toda acción que perjudique a la imagen de la institución, efectivamente, de una u otra manera, puede ser tomado por oficio, también puede ser tomado de parte, ¿no? Mientras que en la bancada Cambio Democrático de Guillermo Bermejo, solo atinaron a decir que esperarán los resultados de la investigación. El congresista Bermejo ha ratificado su sometimiento a todas las investigaciones, como lo ha venido haciendo. De hecho, él ha presentado un escrito en ese sentido. Formalmente, en ese momento, él no está involucrado de manera directa en ninguna investigación. Como saben, él, por ser congresista, es un alto funcionario, así que esta es una decisión que seguramente tendrá que tomarse en el momento determinado por la Fiscalía de la Nación, en la medida que avance una indegación preliminar. Por ahora, la investigación no incluye a Guillermo Bermejo como imputado, aunque esta es la primera vez que se sindica al congresista como receptor de una suma de dinero específica.